A día de hoy, si no sabes inteligencia artificial o no sabes usar estas herramientas a tu favor, yo creo que estamos muertos. Nosotros lo hemos adoptado como lo más natural del mundo. Hay grandes multinacionales que no permiten a los trabajadores usar la... ¿Y eso qué sentido tiene? Ninguno, para mí ninguno. Eso se llama empresa audio, es como quieres frenar la evolución. La IA no trabaja por ti, trabaja para ti, con lo cual es el mejor asistente que puedes tener, sobre todo si lo entrenas. Dentro del marketing digital podríamos hablar de trabajos de email marketing, trabajos de copy y de redacción, trabajos de publicidad, trabajos de diseño, trabajos incluso de UX, de programación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto interviene en cada campo la inteligencia artificial? Y a día de hoy, si no sabes inteligencia artificial o no sabes usar estas herramientas a tu favor, yo creo que estamos muertos. Porque aquí en WebPositor lo usa todo el mundo y cuando alguien no lo usa, ¿qué haces haciéndolo? O sea, ¿qué haces haciendo esto sin apoyarte en esto, esto, esto? Que te va a ahorrar un montón de tiempo. De hecho, aquí hemos vivido, tú lo has vivido, Luis, conmigo, la evolución de ese early adopting de la IA. Hemos empezado siendo de los primeros en probar Chargpt en sus primeras versiones y tal. Luego lo hemos ido incorporando con un par de cuentas de pago y cacharreando. Hasta hace poco que ya hemos creado plan de equipos para que los consultores SEO tengan su plan extendido de Chargpt cero. Sube el equipo de marketing otro, etcétera, etcétera. Exacto. Es decir, nosotros lo hemos adoptado como lo más natural del mundo. Porque ¿en qué cabeza cabe contratar a alguien o que alguien se quiera dedicar a la máquina digital y no saber cómo funciona la inteligencia artificial? De hecho, fíjate hasta qué punto la considero que está embebida ya en nuestro día a día. Que en el máster de marketing digital, que sabes que dirijo yo, no hay una asignatura suelta que diga inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está en todas las asignaturas. Porque en la clase de copy se habla de cómo en copy se aplica. Porque en la clase de lo que sea se aplica a inteligencia artificial. ¿Qué máster has dicho? Máster de marketing digital. Que lo tenéis aquí. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Aquí. O sea, podéis inscribiros en ese máster de marketing digital donde no hay una asignatura ni hay un módulo solo de inteligencia artificial porque el poner eso significaría que sería otra cosa aparte. Y lo que se ha hecho desde el principio al diseñar este máster de marketing digital ha sido incorporarlo en todos y cada uno en las áreas que es un fiel reflejo de lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Efectivamente. Y bajando a los ejemplos. O sea, ¿quién va a hacer mejor un prompt para generar un copy para una landing de producto, por ejemplo, de un e-commerce, que un copy, que alguien del equipo de aquí? De hecho, ¿y quién va a hacerlo mejor que un diseñador gráfico, alguien que pilote para generar una buena imagen o un buen clip de vídeo ahora cuando es gasora y toda la revolución de los vídeos de ella? Vaya locura, ¿eh? Eso ya me da hasta miedo. Sí, sí, sí. Aún así, la verdad que te corte, Iñaki. Es como súper curioso. Sí, porque si no, no hablas. En verdad, las agencias, es como que en el mundo agencia, al ser más versátil, sí, en plan, sí, es verdad que creo que lo pedimos más, pero en plan, por ejemplo, yo tengo amigos en muchas consultoras y en muchas empresas grandes internas, rollo de grandes telefónicas y tal, que no te permiten usar. O sea, tienen chat GPT, por ejemplo, capao. Súper curioso. Hay grandes multinacionales que no permiten a los trabajadores usar el plan usar IA. ¿Y eso qué sentido tiene? Ninguno, para mí ninguno. En plan, de hecho, ahora cada vez ves más ofertas de trabajo con lo de requerimientos de IA, de saber usar chat GPT y demás, pero hay muchas empresas en las que todavía no... O sea, se lo tienen capao a los trabajadores. Eso se llama empresarios, tío, por gente condenada a extinguirse porque no tiene sentido. Es ponerle puertas al campo. ¿Cómo quieres frenar la evolución? Es que la peña se piensa que de verdad la gente deja de hacer el trabajo porque se lo hace la IA. No, es que la gente ahora va a tener tiempo para hacer otras cosas que antes no podía hacer porque la IA le va a ayudar y encima va a ser el trabajo aún más cojonudo. Totalmente. Sobre todo si hay un buen profesional detrás. Pero igual que antes os he dicho que todo se basa en que haya una buena estrategia y una intención y tal, la clave está sobre todo para mí en saber entrenar a la IA. Para ti, no en utilizarla como lo dice a todo el mundo, que es, pues pienso, hago un buen prono y listo. No, coño, entrénala. ¿Por qué no le metes datos? El ejemplo que os he puesto antes, no le he pedido un proximal, le he pedido primero datos, que en mi caso ha sido fotos. Sí, le ha metido contexto. Claro, contexto, tío. Que es lo que hablamos. La gente no le mete contexto. Métele contexto y lo que te va a dar va a ser único y exclusivo generado para ti. No te vas a encontrar dos respuestas iguales. Y además va a ser cojonudo. Yo fantaseo, Luis, fantaseo ahora mismo con coger, por ejemplo, contenido de nuestras clases. Imagínate que cogemos clases del máster SEO. Tenemos los audios. Los podríamos perfectamente transcribir a texto. Generar 200.000 páginas de documento de texto y entrenar un mini chat GPT para nosotros de uso interno, de consulta del conocimiento más actualizado de SEO que existe en castellano sobre la Tierra. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque hay que ponerse y Novoa me tiene que ayudar. Vale, antes de pasar a todas esas áreas que hemos hablado, vamos a hablar de copy, vamos a hablar de cómo incorporar la inteligencia artificial para toda la gente que nos esté viendo, escuchando. Vamos a hablar, Alex Novoa y yo, para hacer esa introducción a SEO. Dime. En plan un inciso, que es lo que voy a comentar en Iñaki, me parece muy interesante. ¡Ojo! Ojo Novoa, que lo va a hacer. Mañana lo hacemos. No, no, no. No, que estamos en hogueras. Tiene que ser, déjame descansar. Es que justo lo hablaba con nuestra amiga MJ, en plan de hecho hace unas semanas, de que al final tú piensas también que un profesor, o sea, en plan, es como que igual, o sea, al final siempre como que la función del profesor siempre cumple como dos, ¿no? Que es la de enseñar y también la de acompañar un poco de manera pedagógica, etc. Entonces, si es verdad que, tío, yo como profesor en PMG te quedo en la clase de, me invento, expresiones regulares, ¿vale? Que tampoco es que controla infinito. Joder, en verdad, si entras a un chat eso con toda la documentación, ya no incluso de toda, que me parece una idea hace de la hostia, en plan como apoyo, ¿eh? Pero incluso con mucha más documentación, o sea, como hacer expertos por clases, te ahorras profesores, tío. O sea, en plan, no en plan como que te los ahorras, pero enfocar en la formación, en el sentido de, yo te voy a dar... Hombre, no te ahorras el profesor, pero sí que te ahorras el soporte. Eso es lo que... No, pero en plan, y luego también me refiero a que, en plan, te imagínate a que das un curso, y, o sea, tú se supones que cuando das el valor de un curso es tú dando clase con las diapositivas, en plan, etc. Y si te puedes ahorrar parte, no me refiero a ahorrar como a nivel económico, pero, y si yo mi papel, en plan, me imagínate que hago un curso de SEO, si mi papel como profesor es más bien light, y me enseño, o sea, y solamente me dedico a orientar y dar ciertas directrices, pero luego doy bastante bien el contenido, y luego, oye, para dudas y para preguntar más cosas y para tal, toma estos dos custom GPT, en plan, sobre esto. Este te va a ayudar a desarrollar y aplicar la web de manera práctica, y este te va a ayudar a resolver todas las dudas en plan que quieras. A mí me pueden preguntar sobre un HTTP header que no controlo, y lo tengo que buscar, y el GPT lo vas a ver 100%. Entonces, eso es lo que vamos a incorporar en... Enfocar en... A ver, esto es una fumada en plan, obviamente, pero... Se llama iSupport Academy. Claro, claro, pero ya incluso tener iTeachers, ¿sabes? O sea, en plan, aparte en plan del soporte. O sea, me parece una locura, sí, es un buen... Es un complemento ideal. Sí, sí, es un complemento ideal y hay que sacarle partido. Bueno, pues hemos sacado dos cosas en clave ya directamente antes de empezar, que es hacer una base de conocimiento en base ya no solo, por ejemplo, si estás en un departamento de SEO, a toda la documentación de Google y toda la información de ciertas referencias que hay en Internet, sino nosotros, por ejemplo, tenemos un máster de SEO que vamos actualizando cada dos por tres, que por cierto, te puedes inscribir aquí, madre mía. Increíble. Pues coger todo ese conocimiento e incorporarlo también. Tendríamos todas las directrices de Google, actualizaciones, referencias, incluso podemos meter patentes y meteríamos todo ese máster de SEO y tendríamos esa base de conocimiento rápida para cualquier consulta a disposición de todo el departamento de SEO. Logura. ¿Vale? Eso por el lado departamental, por el lado de agencia, etcétera, etcétera. Por el lado de escuela, por el lado de escuela podemos crear ese, digamos, ese GPT o ese chatbot de soporte y también lo que has comentado de iTeacher Academy. Espectacular. Espectacular. Bueno, pues vamos a seguir directamente con la parte de SEO. Hemos grabado, ayer grabamos dos podcasts, dos episodios, que una vez que ha salido este creemos que habrán salido, así que los vamos a dejar aquí. Uno. Y haz tú el siguiente. Y dos. Donde, en uno hablábamos si la inteligencia artificial en la salida de iOverviews, ¿vale? Lo que era antes Google SGE en el buscador iba a acabar con el tráfico que derivaba las webs y si poco a poco la gente iba a adoptar esto, estábamos viendo que la evolución de Google era que antes cuando estaba probando todo salían un 84% de las búsquedas ese, digamos, ese Google SGE y ahora, desde que lo ha lanzado, salen un 14% de las búsquedas. Ha habido una disminución, antes ocupaba esto, ahora ocupaba mucho menos, con lo cual vamos viendo que no es tan fácil la adopción por parte de los usuarios. Además, cuando salió, los usuarios empezaron a buscar que se hizo tendencia cómo quitar este módulo que aparece arriba de inteligencia artificial donde me hace estos resúmenes, etcétera, etcétera. Bien, hablamos de eso y también hablamos de cómo la inteligencia artificial se usa para SEO para sacarle el máximo partido y llegamos a una clave que yo creo que es una frase que a mí se me ha quedado marcada, se me ocurrió en su día y se me ha quedado marcada y siempre la repito aquí en el departamento lo hablaba con Novoa, además Novoa que siempre me lleva la cronta, le gustó la frase que es que la gente suele decir que la IA trabaje por ti. Yo creo que no, que eso es un error. La IA no trabaja por ti, trabaja para ti, con lo cual es el mejor asistente que puedes tener sobre todo si lo entrenas. Entonces, a partir de aquí, como nosotros tenemos ese episodio, vamos a eliminar toda la parte de SEO y que la gente se vaya aquí, también lo vamos a dejar en la descripción y vamos a entrar, ¿qué te parece si entramos en cada una de las áreas? Y nosotros también, como todas esas áreas las usamos para SEO y no lo hablamos en ese episodio ayer para hablarlo justo aquí, pues vamos a hablar de eso. ¿Qué área te apetece tocar primero? Dime tú, o por dónde quieres continuar, Iñaki. A ver, por ejemplo, yo creo que tocaría... Porque me he saltado todo el guión, como ves, los puntos que habías puesto me los he saltado todo. Ya lo daba por hecho. Simplemente antes de cerrar el capítulo, sé que quería comentar algo real de aquí, porque yo creo que a la gente lo que os mola es saber cómo lo aplicamos real en las agencias. Entonces, ahora yo voy a hablar de cómo aplicamos real en la agencia del departamento de marketing. Usamos muchas herramientas de IA, para qué y por qué, ¿vale? Pero en el departamento de SEO, aunque yo no lo lleve directamente, pues también me interesa cómo la usan. Intento que tengan las herramientas disponibles para ella. Y nuestro maravilloso consultor SEO, David Navarro, Danace, que sabéis que es un puto ace del mundo. Tiene que venir a un podcast, ¿no? Si no le hemos invitado a un podcast. Estáis tardando en traerlo. Pues él ha hecho algo que me parece un flujo brutal en el cual se combina lo que es el expertise de un SEO con la experiencia que tiene David con el poder de la IA. Y en este caso lo que ha hecho es, vale, un cliente X que no diremos su nombre, pero que necesita salir... Una vez lo dijimos y me echaron la bronca. Que necesitan salir en Discover, ¿no? Como tantos... Tienen que salir en Discover. Vale. Idea de Danace. Me meto en Search Console, voy a sacar todos los títulos y las URLs de los posts que les están apareciendo en Discover, es decir, de los que sé que funcionan y que Discover se los come, me genero un documento, en este caso un CSV, de casi 5.000 entradas entre URLs y títulos que sabes que positivamente han salido en Discover y a continuación se lo paso ese documento de 5.000 líneas a Search GPT y le meto una instrucción tan sencilla como sácame el patronaje de cómo están construidos estos títulos, ¿de acuerdo? Y claro, te empiezas a decir, oye, de medias estos títulos tienen tantas palabras, están utilizando enneagramas de tres palabras con estos conceptos, o sea, un montón de datos accionables a la hora de sacar un patronaje real y decir, oye, eso no lo dijimos, basado en algo real, es decir, como nos gusta hacer las cosas en la agencia, ¿no? Algo basado en datos, estos 5.000 títulos han funcionado, pues chicos, te saco un patrón de qué ha funcionado aquí, vamos a intentar replicarlo. Esto no me lo han contado, me estoy enterando ahora, tú cabrones. Para que veas que tienes ahí un equipo de SEO que se le ocurran muchísimo y han combinado la inteligencia de un SEO con otra herramienta que es Search Console y luego, por fin, con Search GPT, pero es un flujo, no es Search GPT que te ha hecho el trabajo, mucho menos el trabajo SEO, eso es lo que quería puntualizar, que se puede hilar muy fino si queremos.